En un bar, en un chiringuito que parece que se está cociendo algo aquí, ¿vale? Y parece que estamos aquí en un... Vamos, yo no sé en qué frega me ha metido, pero o esto es un alijo, Carmen, o un atraco. Pero aquí la patriarca, que la tengo aquí a la derecha, le voy a pasar el micrófono a ver dónde va a ser el atraco. Oye, ¿patriarca o matriarca? Bueno, lo que sea. Hombre, yo no soy ni patriarca ni matriarca. Yo soy una más del grupo. Ella es la que manda, la del taco. No. Y nada del taco, nada. Ella es la del taco. No, ¿paco o qué? Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido cuánto toco me ha metido yo. ¿Paco o qué? Ahí sí. Ah, Paco. ¿Ha visto? Ah, entonces, ¿qué tiene que ser Paco? A mí me llama así y me siento. A mí me tiene que llamar de pie. Bueno. Bueno, puedo irle algo a Carmen. Vale, Carmen, estamos, como veis, aquí en una reunión del Grupo Sur. Faltan algunos de nuestras queridas participantes de aquí, de la obra del karaoke. Aquí tenemos hasta nuestro querido colaborador, que es Manolo, que nos hace unos vídeos de escándalo. Sí, sí. Así que voy a pasar con Manolo y tú lo haces a entrevistar a Manolo. Páselo, páselo a Manolo, que Manolo le hable a Carmen. ¡Hola! ¡Hombre, otra vez! Ah, se cortó antes. Nada, te estaba diciendo que te vinieras para el sur. ¿Por qué? Porque estamos aquí, muy, 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 muy cerca de Gibraltar. Y tú tienes que venir aquí, al sur. ¡Algo! Carmen, hay que haber una interferencia. Venga, un beso grande. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Cómo andas por ahí? El primer programa, muy guay. Y ya empezaremos esta época bien. Así que un besito, ya sabes. Dale publicidad a mi mosquito, que dijiste que lo ibas a poner. Y no me lo pones. Venga, vamos. Que yo vea publicidad. Ok. Porque estiga la ronda por ahí, no tienen peligro aquí, Carmen. Bueno, Carmen, buenas tardes. No te conozco, pero me gustaría conocerte. La próxima vez que venga, estaremos aquí. Bye, bye. Por eso estamos ahí, pero está al lado. ¿Otro veo? ¿Hay que hablar otra vez? Sí, tiene que decir lo mismo que antes. Bueno, pues nada, Carmen. Un besito, cariño. Ya te he dicho, te he dado las gracias por las palabras tan bonitas. Y aquí estamos pasando una tarde muy agradable, contándonos, Elena, todas las novedades que hay para el próximo concurso. Y yo ya he dicho que hasta que mi profe no diga que sí, no puedo participar. Y mi profe dice que todavía no. Un beso, guapa. Carmen, yo lo mismo... ¿Aquí estoy bien? Yo lo mismo que antes, que no me acuerdo de lo que te dije antes. Que me alegro mucho de que me escuches y que espero verte otra vez pronto por aquí. Carmen, no te lo creas de venirte mucho para acá. Carmen, que te queremos, te echamos de menos y queremos verte otra vez en persona. Claro, ya te echamos de menos y con muchas ganas de cantar y de participar. Carmen, no saben lo que dice, de que te dejan de menos. Carmen, no la madre de Jolie. Que te queremos todos, mucho. Hacete medio pronto. Guapa. Dios. Bueno, Carmen, aquí estoy yo, hija, la faraona, como tú me pusiste. Pues nada, con muchas ganas de verte. A ver si te viene para acá. Que dijiste que ibas a venir, no has vuelto a venir. Que aquí te lo va a pasar pipa, chiquilla. Tira para acá ya, que no para acá la vamos a liar. Escúchame, que al Fali le tengo yo ya. Vamos, unos entrenos que no vea. Así que vente para acá que hay que grabar esto. Venga, un beso muy grande para todo el programa y muchísimas gracias por la... Por esto. Un beso grande, guapa. Espera, espera. Jolie, pregúntale cuándo es la boda porque no pone fecha, hija. Escúchame, que dice Fali que cuándo es la boda porque la fecha que pone ya ha pasado, ¿eh? Es de abril, ¿eh? De 2021. No, de julio, de julio. Así que, a ver, ¿para cuándo? Venga, tira para acá ya. Hola, Carmen, ¿qué tal? Aquí estamos aquí, ¿vale? Todos reunidos. Yo soy del esposo de la faraona. A ver, Aguana, ya estoy, ya de que me conoce ya. Y muchas gracias por la invitación de la boda, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Que te quiero. Dios. Buenas noches, Carmen. Mi nombre es Paco, soy nuevo y, nada, encantado de saludarte. Nada, un abrazo. Bueno, Carmen, escúchame. Mira, te ha quedado con todos nosotros. Nosotros esperábamos aquí una invitación de boda, pero nos ha mandado fotocopias de la misma, ¿eh? Por nada, que ha cambiado los nombres ya. Y, escúchame, cómprate cartulina, pero no saque el mismo fotocopio y cambie los nombres, Carmen. Escúchame, por cierto, no hagas mucho castro que te venga para abajo. Tú quédate por allí, ¿eh? Tú te quedas allí, que tú eres muy nerviosa. Escúchame, que por día te parece más a la niña la curva, ¿eh? Ponte algo que es rezarte. Que vayas de lita lo que... Escúchame, y otra cosa. Que me han llamado, tengo un comunicado de los mozos de escuadra. Que dice que han pillado en un Ford Kuga una lista de la compra, ¿vale? La lista de la compra era una crema catalana, un gaspacho andaluz y una tortilla francesa. Porque vaya peligro tenéis las trenes dentro de este coche, ¿eh? Escúchame, que no le hagas caso. Tú te quedas por allí. Tú para acá no vengas tanto. Tú quédate allí que me los desparatas a todos. No, Carmen, no te vengas para acá. Nosotros vamos para arriba. No sé qué será mejor. ¿A dónde estás el mojito que no me deja ni descontar? ¿A dónde estás el mojito? Sí, 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 el mojito la esleta. Yo me subo a lo alto de la cama y me pongo a me pongo a cantar. Con esto en la mano hablamos que no me deja de andar. ¿A dónde estás el mojito que a mí no me deja de andar? ¿A dónde estás el mojito que no me deja de andar? ¿A dónde estás el mojito que no me deja de andar? ¿A dónde estás el mojito? ¿A dónde estás el mojito? Sí, 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 el mojito aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la radio! ¡Por favor! ¡A la publicidad! ¡Vamos! ¡Cerramos!